La creación de la estrategia de estrella solitaria o Lone Star, por su nombre en inglés, fue creada según el gobernador republicano Greg Abbott de Texas porque, y citamos, la crisis en nuestra frontera sur continúa escalando debido a las políticas de la administración Biden que se niegan a asegurar la frontera e invitan a la inmigración ilegal. Dicha medida, lanzada en marzo de 2021 por el gobierno estatal de Texas, está dando resultados sobre los que alertan litigantes y organizaciones como Human Rights Watch. Hasta ahora se han arrestado a más de 1.500 personas, en su mayoría por delitos menores, cargos de invasión de propiedad, pero estos cargos no se presentan en los tribunales, por lo que lo que está sucediendo es una especie de arresto selectivo, sistemático, que mantiene a personas en condiciones realmente difíciles y sin cargos. Eso solo se justificaría como una forma de apuntar a los migrantes como criminales. Según los estatutos del estado de Texas, todo individuo tiene derecho a representación legal y según el artículo 2604, dicho abogado debe ser asignado durante los tres días hábiles posteriores a la solicitud hecha por parte del acusado. Por esa razón, Human Rights Watch está instando al Departamento de Justicia a intervenir en Texas, ya sea para solicitar a los tribunales que detengan este operativo, para abrir una investigación de depuración de lo que constituye algo que se llama el patrón o práctica de violaciones de derechos civiles. Hasta el momento y posterior a la alerta elevada por la organización, no ha habido pronunciamiento por parte del gobierno federal. Por lo pronto, urgen a los migrantes conocer sus derechos para exigir que sean respetados ante cualquier proceso legal que deban enfrentar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.